Aquí tenemos a la Tierra. Asumiendo que el planeta es una esfera, surge una pregunta. ¿Cómo puedo calcular el radio de la Tierra? Usando una vara vertical perpendicular al suelo, llamada Nomon. La cual, se encuentra en un lugar del planeta. En este caso, el ecuador. Sabiendo que, tenemos otro Nomon en diferente latitud, y la luz del Sol, llega en rayos paralelos. Con ello, sabemos cuáles ángulos medir, debido a que, los ángulos alternos internos son iguales. Además, usar el tiempo donde el Sol, se mueve por la línea ecuatorial, llamado equinoxio. Y obtener la distancia entre los dos lugares. Como se dijo, se usan estacas onomons, y sus sombras, generadas por la luz del Sol. La cual, es la hipotenusa de este triángulo. El ángulo de importancia, C, está, aquí. Siendo el Nomon, el lado adyacente a ese ángulo. Y la sombra, es el lado opuesto al ángulo. Las funciones trigonométricas, nos pueden ayudar a resolver esto. Escogeremos la tangente. Pues esta, relaciona el ángulo con los lados. Para hallar el ángulo, usamos la función inversa de la tangente. También conocida como, arco tangente o tangente inversa. Como materiales, empleamos, una vara como Nomon, una cinta métrica, un marcador, un lapicero, una libreta, y una calculadora para efectuar los cálculos. Se montan los elementos, procurando que el Nomon no se mueva y que esté vertical. Debido a la rotación de la tierra, se nota que las sombras se mueven conforme avanza el día. El objetivo aquí, es obtener la información necesaria, midiendo la sombra más corta. Asumiendo que la tierra es una esfera, y teniendo el ángulo, se usa un programa como Google Earth, para calcular la mínima distancia a la línea ecuatorial. En mi caso, D vale, 694.95 kilómetros. El ángulo que obtuve es de, 6.3016 grados. La división se emplea, para saber la equivalencia de distancia para un solo grado. Y por ende, el perímetro después de usar la fórmula fue de, 39.701.291 kilómetros. Así, el radio calculado fue de 6.318.66 kilómetros.